Vamos a bailar Mueve el cuerpo swing Pegada junto a mi Ganas tengo No digas que no Déjate sentir Bailando junto a mi Hoy se celebra Esta gran fiesta Sirvame otro ron Llegó el chico del flow Ganas tengo De hacerte el amor Ya empezó el show Arte en la mano todo Mueve Johans Báilalo sexy Hay que bailar con mi festival Mueve Johans Báilalo sexy Hay que bailar con mi carnaval Ladies, sexys Ladies, pretties Ladies, sexys Ladies, pretties Y me gusta como te mueves Como cantas mi coro Porque bajas hasta el fondo Porque dysfunction Y me gusta como te mueves Como cantas mi coro Porque bajas hasta el fondo Por mi música Bailas con style, por mi melodía Hoy muero por ti, ganas tengo hoy No digas que no, déjate sentir Bailando junto a mi, yo quiero cantarle A todas las diales, de rumba hoy me voy Hasta que salga el sol, con Johans Baila lo sexy, hay que bailar con mi festival Move your hands, baila lo sexy Hay que menear con mi carnaval Ladies, sexys, ladies, pretties Ladies, sexys, ladies, pretties Y me gusta como te mueves Como cantas mi coro Porque bajas hasta el fondo Y me gusta como te mueves Como cantas mi coro Porque bajas hasta el fondo Ladies, sexys, ladies, pretties Ladies, sexys, ladies, pretties wool, 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 wool Este es el estudiante, en el Soca Reading Para mi gente del ghetto, todo el pueblo Especial respeto, para mi producto libración Gracias a mi coro, Lizzy, el profe, mi bolo Digo, digo, chif, ya todos los que son de mi clan Esquiere en cruz, big of you, ser de llaman El estudiante